¡Tienes 20, viejo! ¡Tienes 20, viejo! ¡Tienes 20, viejo! Corre, 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 corre. Corriendo. ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Vamos, vago, 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 hijo! ¡Vamos, ministro, vamos! ¡Vago! ¡Veinte y un seis! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguanta abajo! ¡Aguanta abajo! ¡Que sea buena, abajo! ¡Que sea buena! ¡Si no, no! ¡Tiene que ser muy buena, hijo! ¡Tiene que ser muy buena, hijo! ¡Otro, otro, otro! ¡Esta, negro! ¡Esta es buena, negro! ¡Sale, pejula, y vamos! ¡Vamos! ¡Venga, bajo! ¡Venga, venga, hijo! ¡Vaya! ¡Venga, bajo! ¡Si te gusta, dale, hijo! ¡Vamos! ¡Si no, deja, dale, hijo! ¡Vamos! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Latra, Laura! ¡Ah, no, venga! ¡Venga, me tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá!